Gustavo Tovar es activista de derechos humanos, abogado, también educador. ¿Cómo estás Gustavo? Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias por invitarme Carla, qué gusto. Aquí desde Ciudad de México. Sí, sí, sé que estás allí, pero quisiera un comentario tuyo con respecto a esto, porque además tiene que ver con los derechos humanos. Sabes que en Argentina se hizo todo un movimiento gracias a un foro que se creó para denunciar lo que pasaba en Venezuela. Y diputados, académicos, periodistas, políticos, precandidatos presidenciales, porque este año es electoral en Argentina, lograron interponer una denuncia penal contra Maduro. Una de ellas incluso dijo que si llegaba a pisar suelo argentino, tenían que detener inmediatamente los funcionarios de la DEA en Argentina. Y Maduro al final no fue. ¿Y qué pasó allí? Que la jurisdicción universal, esta que te dice que aunque los derechos humanos se hayan violado, se hayan cometido crímenes en Venezuela, a ti como Argentina también te compete. Y si esa persona, si ese violador, ese criminal pisa tu suelo, tú deberías detenerle. Imagina que esto fuera regional, ¿no? Pero ya que tú eras un defensor de derechos humanos, ¿qué significa esto para ti? Y cuando uno piensa a veces que tienen todo ganado y tienen toda la fuerza, todo el poder y están cómodos allí, que no podemos hacer nada contra ellos. Sí, mira, hay dos fases para interpretar el extraordinario movimiento cívico en Argentina. Uno es el movimiento cívico en sí mismo, el movimiento social de todos los defensores de derechos humanos, políticos y demás, que de alguna manera llamaron la atención. Y muchos también de otras regiones, porque no solo fueron de Argentina. Pero digamos, hay esa parte del movimiento social y cívico argentino diciendo no lo queremos, pero también, como bien señala, la jurisdicción universal, que si mal no recuerdas o no recordamos, ellos, el Congreso argentino es uno de los que se abocó, y creo que el Ejecutivo también, pero el Congreso argentino es uno de los que se abocó a la causa propuesta por crímenes de deshumanidad por la Organización de Estados Americanos. Es decir, no solo la jurisdicción en sí misma por la violación de los derechos humanos, sino que ya el gobierno argentino y el Congreso argentino fueron parte de los que denunciaron los crímenes de deshumanidad en Venezuela contra Maduro en La Haya. Cierto, con Macri. Era como complicado atreverse a ir teniendo en cuenta todo esto que estaba ocurriendo. Entonces, hay las dos etapas. Y bueno, después te hago una mención, porque es bastante frustrante, Carla, que tú veas que en Argentina se reúne un movimiento cívico, un movimiento ciudadano, se combina con los políticos y hacen un esfuerzo común y obtienen una gran victoria porque impiden que el tirano esté viajando de un lado para el otro. Lo triste es que en Venezuela no logremos hacer eso. Es increíble, te digo. Y algunos que no solo no aspiran a hacerlo, sino que se reúnen con el tirano, negocian con el tirano. Me refiero en particular también a Manuel Rosales, que tú lo ves sentado solicitando todo tipo de acciones en defensa del dictador de Maduro. Y tú dices, qué increíble que el mundo civilizado logra un gran éxito impidiendo el viaje de un dictador y que los propios venezolanos, que somos los afectados, no seamos capaces de unirnos para hacer algo semejante. Bueno, sobre eso, ahí también quería llegar. Un comentario antes de hablar de tu artículo que justo describe esto, ¿no? Cómo las mezquindades, cómo la falta de unidad, pero más que falta de unidad es como falta de coincidencia en los propósitos, ¿no? Porque si tú no estás pensando como prioridad en que Venezuela sea libre y tienes un interés particular de convivencia o de cohabitar, entonces allí no hay unidad posible. De eso podemos hablar ahora. Pero un comentario más sobre esto que podría ser emulado, podría ser inspiración lo que pasó en Argentina, podría ser un inmenso e importantísimo, relevante precedente para que también los venezolanos en la diáspora comprendan su poder. ¿Gustavo, o no? Sin duda alguna. Hay otro punto muy sensible que es que hay una oferta del gobierno de los Estados Unidos de 15 millones de dólares a quien atrape a Maduro y lo entregue a la justicia norteamericana. Yo me imagino que hay más de una de estas organizaciones que en el mundo se dedican a favorecer medidas de seguridad en el Medio Oriente y demás que están muy pendientes de que esa opción pudiese ocurrir, que además quien atrape a Maduro, donde sea que esté, se convierte en un líder mundial. Entonces es como muy interesante y apetitoso para aquellos que de alguna manera pudieran intentar obtener esos 15 millones de dólares. Pero al margen de eso, sin duda alguna, sin duda alguna, es un precedente extraordinario para que la diáspora entienda que organizada, trabajando en una misma dirección, al margen de las mezquindades de los partidos políticos, porque no quiero decir las mezquindades políticas, porque es injusto, yo creo que son las mezquindades de los partidos políticos que impiden que este tipo de acciones se realicen. Y también un llamado de conciencia a todos, Carla, a ti, a mí, a todos los activistas, a todos los que intentamos de alguna manera que en Venezuela la libertad y la democracia alcancen, es, bueno, pongamos a un lado esas mezquindades, señalémoslas, critiquémoslas, y trabajemos juntos en una misma dirección. Porque sin duda, yo creo que el país está urgido, y el país, me refiero a la clase social, a la clase trabajadora, a las grandes mayorías que son las más afectadas, ¿no? Están urgidas de ese cambio. Ok, fracasó un liderazgo político por una u otra razón, pero todavía el movimiento ciudadano puede llevar a cabo algunas acciones y puede de alguna manera procurarse éxitos políticos como este que acaba de ocurrir en Argentina. Quiero también que nos aboquemos a hablar de este show que vimos desde diciembre que conlleva a la desaparición del interino. No por el interino en sí mismo, sino por el significado que para muchos tenía la permanencia de esa autoridad. Que era un muro entre el régimen y el mundo. Es decir, si el mundo no le daba legitimidad a Maduro, le daba legitimidad a Guaidó, no se la daba a Maduro. Y hay ahora como una presión que no solo viene de estas fuerzas que tú describes partidos políticos en Venezuela, o figuras de partidos políticos porque no son los partidos políticos en su totalidad, pues todos los militantes. Hay quienes votaron por obediencia partidista. Un error también, porque si tú te hubieras revelado contra eso, quizás otro hubiera sido el panorama. Hubieran dejado a estos partidos en evidencia y tuvieron la opción de hacerlo y no lo hicieron. Pero también es la presión del mundo. Estados Unidos antes empujaba a que se mantuviera esta institucionalidad y ahora lo dejó en manos de los venezolanos, pero por conveniencia también por intereses y por negocios, por petróleo. Entonces estamos como más aislados. ¿Cómo lo ves? Sí, no, sin duda. Aquí la falta de planificación estratégica del liderazgo opositor nos hizo naufragar en uno de los momentos más trágicos que hayamos podido conocer porque le hicimos un favor gratuitamente a la dictadura. Pero el margen también otra vez de eso. Aquí hay otra vez las dos fuerzas económicas más grandes cuyos intereses son muy conocidos por volver a tener negocios con Venezuela que son Chevron, que tiene intereses especiales en negociar el petróleo venezolano y los tenedores de bonos que se han unido en un trabajo común para ir conquistando voluntades dentro de la oposición e ir guiándolas en dirección a esa nefasta e inaceptable posible condición que no creo que se dé de cohabitación con el gobierno. Yo sé de varias organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos, en Washington, que andan abogando porque, tú sabes, el gobierno de Maduro ha mejorado, ha cambiado. Entonces, los ciudadanos nuevamente enfrentamos una grave, terrible crisis que tenemos que desarrollar sin los recursos de Chevron, sin los recursos en menor medida de Exxon y sin los recursos de los tenedores de los bancos, tenedores de bonos venezolanos que están desesperados porque compraron muy barato porque de alguna manera se les pague la deuda. Entonces, el espectáculo del año pasado de una falta de previsión, una falta de planificación y también de una falta de conciencia venezolana porque, sin duda, teníamos espacio en la OEA, teníamos espacio en Washington, teníamos espacio en muchas embajadas o en muchas naciones aliadas y no aliadas y, sin duda, era una piedra en el zapato de la dictadura tener una figura de Juan Guaidó dentro de Venezuela recorriendo las calles, recorriendo las ciudades, recorriendo el país, mostrando que no tenía miedo y que estaba enfrentando con su propia libertad, la de su familia, de su esposa y de sus hijos, a un régimen tan criminal. Entonces, había una fuerza moral que estaba combinada y estaba institucionalizada en espacios muy importantes como la OEA. Bueno, eso, por una decisión tan estúpida como traidora, se le entrega la dictadura sin nada a cambio. Yo leí las lamentables declaraciones de Enrique Capriles en estos días en el país, las leí hoy, creo que fueron de ayer, y es inexplicable, Carla, porque su partido conformaba este gobierno colegiado junto con ADE y junto Un Nuevo Tiempo. Decir ahora que no tenía ninguna fuerza y que cometió muchos errores y tal, es mostrarse a sí mismo con la incapacidad de formar parte de un gobierno colegiado y hacer las cosas positivamente, según su consideración es obvio, positivamente para los resultados que todos aspiráramos. Es decir, Enrique denigra, mientras su partido tenía al canciller, que era la figura, la segunda figura más importante del gobierno legítimo, y a muchos embajadores y a varios representantes de instituciones internacionales, decir que eso no sirve para nada y que eso fue... Entonces, ese mismo ser humano, ese mismo individuo pretende liberar a Venezuela cuando no es capaz, colegiadamente, con gente con la que ha convivido durante años, que han formado parte de su partido, cuando es incapaz de gobernar un gobierno colegiado. Quédate allí, Gustavo, porque quiero que lo desarrollemos un poco más y quiero que escuches esta amenaza que recibieron maestros y estudiantes y que a pesar de ellas estaban en la calle y tienen ya varios días en la calle. Hoy protagonizaron una protesta importante en Caracas y también en otras zonas del país. Quisiera preguntarte en qué crees que se pueda convertir esto. Gustavo Tobar esta noche con nosotros, activista de Derechos Humanos, abogado y también educador. Ya vuelvo con él.